La cisterna que estamos presentando hoy es también producto de una de las transferencias que nos ha hecho OTAS como parte del Ministerio de Vivienda para poder mejorar el servicio, especialmente para la atención en casos de desabastecimiento, como emergencias o también como contingencia. ¿Algunas características del vehículo, por favor? Bueno, es una cisterna de 5.000 galones, ¿no? ¿Quiénes van a ser beneficiados? Bueno, esta cisterna se ha adquirido para poder atender a la sede central, que es Tarapoto Morales y Lavanda. Sin embargo, por temas de la misma empresa, si es que hay la necesidad, podemos nosotros desplazarla también hacia otra de las localidades de la empresa. Giguero, ¿con esto también se va a poder solucionar los problemas que tiene San Martín, San Juan, San Ardoge, Cumbasa, con el agua? Siempre estamos atendiendo a esas zonas, incluso actualmente estamos beneficiados con un plan que nos ha permitido tener con nosotros una cisterna, que ustedes lo han visto en la parte de atrás, que es del Ministerio de Vivienda, ¿no? De 9.000 galones. Atendemos acá con esa cisterna, pero es temporal, ¿no? Y de igual forma están atendiendo también en Tocache con otro sistema de igual capacidad, ¿no? ¿De qué manera se obtiene este vehículo? ¿Cómo dice? ¿De qué manera se obtiene? ¿Quién otra? Sí, es una transferencia que nos ha hecho OTAS. Esta adquisición tiene la particularidad que se ha hecho por compra corporativa, es decir, OTAS ha hecho la convocatoria para 13 empresas de saneamiento, lo que permite tener un menor costo, pero con la misma calidad, ¿no? Esta cisterna nos ha resultado a un costo bastante bajo, económico, digamos. ¿Cuántas cisternas basta ya el desabastecimiento de agua para la ciudad de Tarapoto o otros lugares? En realidad se suman las cisternas que tenemos, señor. No podríamos decir exactamente que podría ser la cantidad ideal de cisternas, ¿no? Porque dependiendo del evento que se produce, pues a veces hay la necesidad de mayor cantidad de cisternas. ¿Cuántos son en total, señor? Ahorita como empresa en Mapas San Martín estamos teniendo ya con estas cinco cisternas. Dos de 3.000 galones, dos de 4.500 y una de 5.000 galones. Ingeniero, de pronto este vehículo ha sido beneficiado para la región de San Martín, al igual que las 10 provincias, Tarapoto se ha visto beneficiado con este camión cisterna. Claro, como le menciono, esta ha sido parte de un proceso de selección en la que han participado o han sido beneficiadas 13 empresas de saneamiento, una de las cuales ha sido en Mapas San Martín. Muy bien. Gracias. Gracias.